Baila para el primero mayor, José Luis, y Mubo Serrano, y su pasito mágico. ¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla del Tullis, bailando, con la salla del Tullis, bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. No, 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 no. No, 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 no. Ayúla grita con su guaguita, ayúla grita con su guaguita. Que su regalo de San Benito, para la fiesta de los regritos. Ayúla grita con su guaguita. Ayúla grita con su guaguita. Que su regalo de San Benito, para la fiesta de los regritos. Ayúla grita con su guanítas. Ayúla grita con su guaguita. Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con 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 su caballo Negra Zamba, coge tu mantena Siempre adelante Negra Zamba, coge tu mantena siempre adelante negra zamba coge tu mante siempre adelante negra zamba coge tu mante siempre adelante y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!